En la pista, lote número 29, son 11 machos de levante Peso total para ellos es de 2.450 kilos Peso por medio para cada uno es de 223 kilos Procedentes de Puerto Triunfo A base es de 8.500 pesos por kilo Pesados a las 12.45 de la tarde Lote número 29 No hay